Hola mis pleonas bellas, ¿cómo están? Oigan, estoy súper contenta porque el día de hoy les traigo uno de esos videos que a mí me encanta grabar y que poco a poco han ido desapareciendo de la plataforma, así que hoy me siento como la Yoshime Oldie de aquellos, no sé, 2018... ¡ay! 2019 sentándose a grabar videos de maquillaje. Y la reseña que les traigo el día de hoy es una reseña que me da muchísima emoción, me siento sumamente contenta por esta colaboración que les voy a mostrar el día de hoy. Y les estoy hablando, ni más ni menos, que de la colaboración que hizo Rosy McMichael con la compañía de Beauty Creations, que dicho sea de paso, es una de mis compañías favoritas que tiene cosméticos de muy buena calidad y a muy buenos precios. Y bueno, ¿quién no conoce a Rosy? Yo creo que muchas de nosotros habíamos estado esperando que sacara sus productos y por fin el día se llegó. Y mientras abro la cajita, chicas, porque les quiero mostrar, así es como llegó en una cajita de cartoncito. Yo pedí la caja PR, obviamente. Yo quería toda la colección completa. La pedí desde la página de Beauty Creations México, porque para las que no sepan, ya estamos viviendo acá de este lado. Y si la pedía, pues de la otra página me iba a tardar muchísimo. La pedí justo el día del lanzamiento. Pagué más o menos 2,230 y algo de pesos. Estamos hablando de pesos, no de dólares. Y miren, así es como viene la cajita. Está súper bonita. Déjenme se las acerco para ver si... ¡Ah! Creo que les voy a hacer una toma más bonita. Y ya seguramente ustedes la están mirando en pantalla. Es una caja que... Ustedes tienen que ir a ver el video en donde ella explica toda esta colaboración que ella hizo. Y el porqué de esta cajita. Pero así a grandes rasgos, ella quería hacer que la cajita de PR, de Relaciones Públicas, fuera una caja que ustedes pudieran utilizar con el paso del tiempo que le dieran uso. No como las demás que realmente nosotros la tiramos a la basura. En la parte de enfrente dice Rosy McMichael. Utilizó combinación de colores que a ella le encantan. Entre rosado, dorado con blanco. Y bueno, al abrirla, chicas, hubo una confusión bien, bien grande. Porque para las que me siguen en Facebook, seguramente ya miraron. Cuando yo abrí la cajita, yo ya la he abierto. Solamente no he probado ningún producto. Todas me decían, Yoshi, viene un mensaje. No es un espejo, es un mensaje. Pícale por algún lado. Pero no, chicas. La cosa es que las personas que recibieron la cajita de Relaciones Públicas directamente de la empresa, ellos son los influencers que sí, en esta parte de aquí va a venir un mensaje de Rosy. Yo no. Como yo no la recibí, yo la compré directamente de la página. Es por eso que ustedes miran un espejo aquí en la parte de enfrente. Y eso me encanta. Está súper bonita, chicas. Y bueno, aquí está la paleta. Está bien, bien, bien bonita. Igualmente dice Rosy McMichael por la parte de enfrente. Y al quitarle el cartoncito queda descubierto lo que es ahora sí. La paleta es en tonos blancos. Es una paleta bastante grande, chicas. Cuenta con 30 tonalidades. Es una combinación entre tonalidades mate, tonalidades así shimmer, tonalidades que traen como tipo glitter, que son las que más contenta me tienen. Ustedes saben que, bueno, si ustedes me siguen de hace tiempo, saben perfecto que a mí me encantan todas estas tonalidades. Y saben que viendo como la combinación de colores, creo que por eso en muchas cosas me identifico con Rosy. Compartimos mucho el gusto por casi la misma paleta de tonalidades. O sea, yo soy mucho de café, soy mucho de morados, soy mucho de amarillitos así como cafecitos mostaza. Y esta paleta, o sea, realmente es como muy, muy Yoshime. Yo estoy muy contenta, plebes. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta por esta colaboración. Ay, no saben, me encanta. En el tercer apartado viene un Lash Trio. La primera se llama A Little Something, la segunda An Extra Moment y la tercera Glam It Up. Se miran muy, muy bonitas, chicas. No sé realmente cuál me vaya a poner porque obviamente hoy nos vamos a maquillar, hoy nos vamos a hacer un look con todo esto que tenemos aquí. Ay, déjenme les digo, este trío, que por cierto está agotado, creo en México. No es cierto, no está agotado, chicas. Esto ya lo pueden comprar, cuesta 489 pesos. Y también nos vienen dos combos de labiales. Miren, aquí están. El primero se llama Emilia, que este va dedicado a su mami. Bueno, y el lapicito que se llama mamá. Luego tiene Rosy's Gloss y el lapicito se llama Line & Fill, que por cierto he escuchado muy buenos comentarios al respecto de Line & Fill. Dicen que es un lápiz muy bonito. Y bueno, toda la colección dicen que es muy padre, pero bueno, ya. Yo ya lo voy a estar probando y ya les estaré contando. Los labiales tienen un precio de 359 pesos. Solamente un combo, ¿ok? Cada combo vale 359 pesos. En realidad no sé si lo vendan así los dos juntos. No creo. Solamente lo pueden adquirir así junto cuando compran como que toda la caja. El labial Emilia es uno de estos labiales que son mate. Tienen una presentación muy bonita. Creo que le invirtieron mucho en cuanto a presentación, a detalles. El labial cuando tú lo abres dice Rosy con un corazoncito. Creo que esta es su firma. Yo también. Ay, me había espantado. Pensé que venía como derramado de la parte de adentro. Yo también tengo el labial de Rosy, chicas. El que sacó con MAC Cosmetics. Vean este. Este en particular Emilia. Es una tonalidad roja. Si ustedes no saben por qué, pues ella explicó que porque su mami le encanta utilizar labial rojo todo el tiempo. Y fue hecho en honor a ella. Y bueno, el lapicito que se llama Mamá es para utilizarlo. A ver, déjenme ver algo. No sé. Ah, ok. Ok. Es un lapicito que se le da vuelta aquí en la parte de al final y va saliendo la puntita. Son en tonos dorados también. Me gusta. Me gusta toda esta combinación de colores. Y bueno, el segundo es un gloss. Se llama Rosy's Gloss. Tiene ciertos destillitos. Me recuerda mucho al... Hay un gloss que a mí me encanta. Ustedes saben que yo no soy muy fan de los glosses. Pero hay uno en particular que es de la marca de Rihanna. La de Fenty Beauty. Que ese gloss está increíble. Y no soy la única. A muchos les gusta. Y creo que al verlo me recordó mucho a ese tipo de gloss. A ver, vamos a ver cómo está. Y bueno, su lapicito es en tono cafecito. Y creo que va a ir perfecto con mis labios. Y en el tercer cajoncito nos vamos a encontrar con algo súper cute. Que es un espejito igual en tonos. ¿Qué hice, Santa María? A ver, plebes. Creo que ya trocé esto. No me digas eso, Yoshime. No me digas. No sé, chicas. Le metí la uña. Le metí la uña en esta parte de aquí. Y no sé si ya lo trocé. No sé si viene como nada más como clip o venía pegado. Ya no lo voy a mover. Pero así es. El espejito también es blanco. Y algo que me encantó de este espejo desde el día que abrí la caja es lo liviano que es. Yo siempre estoy buscando cuando me voy de viaje. Si me voy a llevar un espejo aparte de mis paletas y demás. Quiero que sea un espejo compacto. Que me alcance a ver yo mi carita bien. Pero sobre todo que sea bien liviano. Y este es extremadamente liviano. No, de verdad. Y está muy bonito. Creo que es el size perfecto. Me hubiera encantado que viniera un rubor. Yo hubiera, le ves, yo hubiera casi, casi jurado y perjurado que en la colección de Rosy iba a venir un rubor y un iluminador. Pero bueno. Ahora sí, manos a la obra. Ya queremos ver qué vamos a hacer en esta carita. Ay, qué emoción. Ahora sí, ya acercamos la cámara. Nada más que me voy a poner un poco de polvo traslúcido. Porque, como ven, ya traigo yo mi carita hecha y no quiero que se me vaya a malograr. Ahí está, chicos. Ay, qué chistoso siento estar haciendo este tipo de videos. Wow. Ok. No sé ni qué me voy a hacer, pero aquí estoy. Me siento tan contenta, pero tan chistoso. Ok, voy a estar utilizando Hello. Ustedes saben que a mí me encanta primeramente como que mi párpado esté del mismo tono, chicas. Así que lo voy a poner así en todo mi párpado. Ahí está. No siento que esté tirando. Ahorita la primera, como que el primer brochazo que le di, sí miré que tiró, pero más bien era porque la brocha tenía un exceso. Yo no la limpié antes de utilizarla. Pero ahorita, tap, tap y listo, chicas. Ahí está. Obviamente me tengo que ir por este tono. Se llama Inspiración. Es un tono que a mí me gusta muchísimo utilizarlo de transición. Sobre todo en estos tiempos. Ya se llegó el otoño, aunque aquí en Sinaloa, plebes, hoy no, ni conocen el otoño. Hace un calor que qué bárbaro. Es lo único que no me gusta y no me he podido acostumbrar a este calor tan horripilante que hace. Qué bonito tono. Miren qué hermoso. Es como tipo mostacita y depende de qué tanto empaques el color, es como que la intensidad que vas a obtener. Qué bonito. Ay, qué hermosa. Chicas, estoy así con que... ¿Cuál utilizo? Estoy indecisa. Creo que me voy a ir. Es que estoy entre Tamaulipas y Latte, que por cierto, un saludo a Dieguito. Diego me dijo, ¡Usa mi sombra! Y es esta. Ay, tan preciosa, chicas. Vean esta. Voy a ver si la puedo incorporar en este maquillaje, aunque no creo. Pero voy a hacer más looks. O sea, de eso estoy segura. Pero no sé, a lo mejor y en esta no voy a poder utilizarlo. Me voy a ir por Latte. Es como un cafecito, pero es muy frío. Miren, aquí está. Vamos a ver qué tal. Sacudimos, obviamente. Y lo voy a poner aquí, miren. Directito, como para crear un poco de profundidad. Hasta ahorita no estoy mirando ninguna de las dos sombras. Que bueno, tres sombras. Ninguna se ha sentido así como que parchosa ni nada. Chicas, cuéntenme. Díganme cómo se sienten ustedes mirando este tipo de videos así. ¿No se sienten como en los viejos tiempos? O ya de plano dicen, ¡Ay no, qué flojera! No se me antoja ver esos videos, Yoshi. I'm sorry, pero de repente, o sea, de plano no. No sé, chicas. A mí sí me gusta mucho y me da emoción. Oigan, me voy a poner también el mismo tono que se llama Latte. Lo voy a llevar así. Bien, bien. Juntito a la línea de las pestañas. Hasta ahorita no ha tenido fallout, chicas. No se ha caído nada, nada la sombra. Ya ven que puse todo este polvo porque no quiero que se me vaya a caer. Bueno, hasta ahorita no he tenido nada de caída. Eso me gusta. Chicas, me voy a ir con el tono Resilencia. Vean, es como un... ¿Cómo se llama este tono? Se me fue la palabra. Ahorita si me acuerdo, les digo. Lo voy a aplicar primero con una brocha. Voy a ver qué tal se aplica. Porque la mayoría del tiempo, este tipo de tonalidades, chicas, están... Se aplican mejor con los dedos. Funcionan mucho mejor. Así que voy a ver. Ok. Es un tono muy bonito. Tiene ciertos destellos en dorado. Y es un muy buen tono como para hacer esta transición al párpado móvil. Está muy bonito. Pero a ver, déjenme ver. Voy a ver con el dedo a ver qué tal. Porque es un tono muy bonito y siento que con la brocha no se está como transfiriendo así como yo quiero. Yo tenía... Bueno, yo pensé que era como que más así... ¡Pum! Pero vean qué bello se mira. Tiene así destellos doraditos bien, bien sutiles, bien bonitos. ¡Qué hermosos! Me encantan estas tonalidades, chicas. Es que las disfruto mucho. Siento que... Gritan mi nombre. Soy yo totalmente. Estoy en una súper encrucijada en este momento. Porque no sé si irme con el tono Friend, que está aquí. O si irme con Star. Es que son dos sombras completamente distintas, acabados diferentes. Las dos tienen brillo, pero uno es más como glitter y el otro es más como tipo shimmer. Pero no sé, chicas. No sé. Es que la Friend le va a ir perfecto. También Foco es uno de los... ¡Uy! Uno de los tonos que me gustan mucho y me llaman mucho la atención. ¿Cuál agarro? Ok, vamos a poner Foco. Lo voy a estar aplicando igualmente. ¡Ay, no! Se siente como mantequillita. Me encanta la textura de estas sombras, chicas. ¡Ah! Me encanta. Vamos a ver qué tal la voy a poner. ¡Ay, no! Es que está bien bonita. Pero una vez más compruebo que no están hechas para aplicarse. Es que parecen mantequilla. No están hechas para aplicarse. Vean esta cosa tan bella. No están hechas para aplicarse con brocha. Están hechas para aplicarse con el dedo. Si tú quieres sacar el máximo provecho de este tipo de sombras, no lo hagas con una brocha porque te vas a sentir súper desilusionada. Vean qué bonito. Es que vean qué bello. Está precioso. ¡Ay, no! Me encanta. Oigan, y por supuesto, tengo que poner Friend. Lo voy a poner... Yo sigo terca con la brocha. Lo voy a poner con esta brochita para ver qué tal. Ok, creo que este sí me funciona. ¡Ay! Es que me encanta. Ustedes saben que me encanta a mí iluminar el lagrimal. Y Friend es una de esas sombras que dije... Oh my God. Creo que esa sombra me va a gustar mucho. Es como tono doradito. ¡Ah! La cámara. No te me desenfoques. Miren qué precioso se mira. Me encanta la luz que le da. ¡Me encanta! Oigan, déjenme. Me voy a hacer un delineado. Y vuelvo para aplicarme las pestañas. Porque no sé qué pestañas me voy a aplicar. ¡Qué bonito se mira, ¿verdad? Chicas, estoy mirando los modelos, los estilos de pestañas. Y la verdad es que los tres están muy, muy padres. Estas me las puse así por encimita nada más para ver cómo se miraban. Este tipo de pestaña me gusta mucho porque esa nada más va de medios a finales de ojo. Y te da como que ¡pum! Te abre nada más, pero no se te ve como tan exagerado, ¿me entiendes? Yo Yoshime me fuera por la de An Extra Moment, que son estas de aquí del medio. Se miran bien whispies, bien así, si sabes, grandes de vaca. Pero ahorita estoy en una transición muy rara, chicas, en las que desde que yo me convertí en mamá, como que mis estilos han cambiado mucho. Así que, aunque Yoshime la de atrás puede estar diciendo que An Extra Moment van a ser las más perrísimas, Yoshime la de ahorita se está yendo más por esta que se llama Glam It Up. Es una pestaña que te da como volumen, pero también te abre el ojo porque está como que llenita de la parte de atrás. No sé, chicas, creo que esa es la que mejor me va en estos momentos. Las pestañas ahí quedaron, pero como este no trae rubor, vamos a ponernos el ruborcito porque pues sí nos hace falta un poquito, ¿no? Para los labios sí me voy a ir con este delineador que es como el más cafecito que se llama. Déjenme les digo. Se me cayó el gloss, espérenme. ¡Qué cosa! Me espanté, plebes, me espanté. Es que necesito una mesa más grande, pero ya, ya la mandé a pedir. Me voy a pedir, me voy a pedir, me voy a poner este delineador. Déjenme les saco un poquito más de punta porque sí la necesito. Este se llama Linen Fill. Vamos a anerlo. Creo que es el que me va a quedar. Ahí te les diga. Se siente bien, bien cremosito, chicas. Me encanta que un labial, bueno, no un labial, un lápiz delineador de labios sea así, bien cremosito, porque me ha tocado delineadores muy resecos. Yo digo, ¿qué piensan? ¿Por qué los hacen así? El labio te lo vas a decir, ah, pues no, obviamente que no. Miren, así es como se mira el delineador de labios totalmente solo y se mira muy bonito. Es completamente mate, obviamente. Pero yo sí quiero poner el glosecito arriba. A ver. ¡Qué oso! Y sí huele. ¡Wow! Está precioso, chicas. Es que déjenme, me acerco un poco más. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estaba a punto de decirles que ya habíamos terminado, pero, o sea, no, todavía no hemos terminado. Nos falta poner un poco de iluminador, chicas, así que vamos a probar esa sombra en foco. Y déjenme quitarme también, vean, tengo todavía el polvito en esta parte de aquí, que me sirvió espectacular. Gracias, polvo. Aunque, déjenme, les digo que no tienen fallout estas sombras. Voy a estar utilizando el tono Friend, que ese supuestamente era el que podíamos utilizar como iluminador. Así que, ¡ah! Ahí va, lo voy a poner aquí. Yo casi no me pongo ya iluminador, chicas. No sé por qué. A ver. A ver, ¿qué ondis? Ahí está. Ahí lo estoy poniendo. A mí en lo particular no se me mira como tan así, o sea, como foco, ¿sí saben? ¿Saben qué? Ok, tengo que decir algo de esta sombra. Pensé que, ¿con qué espejo me miro? Es que me lo estoy mirando y, o sea, sí se miran unos reflejos, pero la sombra tiene algo que, para utilizarla como iluminador, a mí en lo particular no me gusta mucho porque tiene unas partículas que brillan un poquito y a mí se me miran mucho y no me gusta. En los iluminadores no me gusta que tire tanta partícula, que se mire como tanto brillo, como si fuera un glitter muy finito. Así es como se me mira en la piel, chicas. Y de hecho no me da como esa luminosidad. No sé. Así. ¿Cómo lo miran ustedes? Me lo voy a aplicar de este lado también. Déjenme me lo pongo. Sí, definitivamente se me mira como mucho, mucho así puntito de brillo y no me gusta, chicas, eso. La sombra es muy bonita. Me gusta más para utilizarla en el párpado quizá, pero como iluminador siento que a mí en lo particular no. Y mis chicas, ahí están las tan famosas y extrañadas poses perronas. Ahí les muestro cómo quedó el look. Es un look muy bello, muy bonito, muy ad hoc a la temporada. Vean qué bello se mira. Dios mío, Shanto, qué bella, qué preciosa. Plebonas, después de esas poses perronas tan perritsimas. ¡Ay, qué emoción! Oigan, es hora de darles ya como que mi reseña final, mis pensamientos finales. ¿Me gustó o no me gustó? Miren, chicas, ahí les va. Yo cuando compré esta colección tenía unas expectativas muy, muy altas. ¿Por qué? Porque número uno viene de una compañía que me gusta mucho. Yo se los dije al principio, tiene productos de calidad. Pero el que sea una colaboración con Rossi McMichael, una persona que se la lleva haciendo reseñas, que es una máster en reseñas y que sabe de todo esto, yo sabía y esperaba que ella le pusiera todo el empeño del mundo al hacer las fórmulas, al elegir cuál tono sí, cuál tono no, sabía. Ella de primera mano sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos esperando, porque ella a esto se dedica. Así que por eso les quiero decir que mis expectativas estaban así hasta acá, hasta el cielo. Estaban muy, muy altas. Y déjenme les digo que no me decepcionó. La paleta The Everyday Palette es una paleta muy bonita que me atrevo a recomendársela con los ojos cerrados. Hay una paleta que a mí me gusta mucho que es la de... ¡Ah! Se me acaba de ir el nombre. ¡Santo cielo! Déjenme la recuerdo. ¡Ya lo recordé! La de Tati, chicas. Esa paleta es por mucho mi favorita. Es una paleta que no tiene complicación alguna y que la pueden utilizar desde personas que casi no saben nada de maquillaje, hasta las más profesionales. Es una paleta que en cuanto la pones, mira, hagan de cuenta que hace la magia sola. Y me encanta por las tonalidades que trae, por la calidad de las sombras. Y quiero decirles, chicas, que estas sombras que ustedes ven aquí, traen una calidad muy, muy similar a esa paleta. Mira, estas sombras, estas que son tan cremosas, tan bonitas al tacto y tan fáciles de aplicar. Y vean qué bonitas se miran. Que eso es algo que se agradece. Acuérdense que yo jamás les voy a recomendar algo y así que no sirva. Y no, no me gusta que gasten el dinero porque a nosotros nos cuesta ganarnos nuestro dinerito. Y para gastarlos en cosas que no sirven, obviamente que no. Y chicas, con los ojos cerrados les puedo decir que si ustedes tienen la oportunidad de comprarse esta paleta, la compren, pruébenla, úsenla por el amor de Dios. Porque tiene unas tonalidades bien, bien, bien bonitas. Obviamente, a mí me faltó utilizar muchas más. Pero vayan a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, síganme en Instagram. Porque seguramente por allá les voy a tener Reels. Así que son videos más chiquititos. Utilizando más tonalidades, haciendo más looks. Porque es una paleta muy versátil. Podemos sacar muchos looks con ella. Así que, al menos esta, en esta parte del video, les puedo decir, chicas, prueben esta paleta de Everyday Palette. Porque sí es una paleta que vale completamente la pena. Está muy bonita. Me encantó cómo hicieron su performance. Todas las sombras en los ojos. Me gustaron mucho. El segundo y tercer producto que venía son las pestañas y son los labiales. Obviamente, también me faltó utilizar este labial. Que, por supuesto, voy a hacer algún look con él. Es rojo y es una de mis tonalidades favoritas. Pero, chicas, el gloss, que es el que traigo en este momento. Es un gloss precioso. Es un gloss muy, muy, muy bonito. El lápiz delineador, como mantequilla se desliza. Es un lápiz muy precioso también, pero el que sí me tiene así como que enamorada es el gloss, chicas. Es un gloss muy bonito. No se siente pegajoso, así todo, como que así se estirara. No. Se siente bonito en la boca. Y ustedes saben que a mí casi no me gustan los gloss. Y, precisamente, el de Fenty por eso me gusta. Porque es una fórmula muy bonita que no se siente tan así pegajosa en la boca. Y este se siente muy padre. Las pestañas, chicas. O sea, las pestañas ya las he utilizado y sé la calidad que tienen. Me refiero a que he utilizado pestañas de la marca. Estas, fíjense que ahora viéndome así en el espejo, siento que me hubieran quedado mejor las del medio. No sé, pero luego las voy a utilizar porque siento que a lo mejor, es que ahorita ya me salió la Yoshima exagerada. Están muy bonitas las pestañas, pero siento que a lo mejor unas que estuvieran como más tupidas, más abanico como estas, me hubieran ido mejor. Pero a la final, chicas, creo que las tres están preciosas y que también siento que ustedes tienen que ir a comprárselas. Son pestañas muy bonitas y que si ustedes las cuidan, seguramente les van a durar muchísimo. Y, por último, plebés, el espejo. El espejo, plebés. Una muy buena adquisición. O sea, Rosy pensó en todo. Es que, vuelvo y repito, ella sabe lo que nosotros necesitamos. Nos invitan a un evento. Ella ha experimentado eso, sabe cómo debemos de llevar nuestras cosas, qué es lo que queremos en cuestión de comodidad y demás. O sea, no ir cargando con tanto, chicas. El espejo está bien livianito. O sea, me gusta de lo liviano que es y tiene el tamaño perfecto. ¿Qué les puedo decir, chicas? Es una colección muy bella, es una colección muy bonita. Creo que el único pero que yo le pongo a esta colección es la sombra de foco, que yo en lo particular no la puedo utilizar como highlighter. Pero de ahí en más, chicas, la colección está bella. Y creo que vale la pena que ustedes inviertan su dinerito, su quincena, no sé, o varias quincenas en esta colección. Está preciosa. Muchísimas felicidades una vez más a Rosy por esta colección tan bonita y tan atinada que nos acaba de regalar a todos nosotros. Y bueno, mis chicas, cuéntenme aquí abajo en comentarios qué tal les pareció, les gustó, no les gustó el look. Piensan que es algo más del montón o piensan que realmente sí es algo que quisieran ustedes tener. Yo en lo particular sí les recomendaría totalmente que vayan y la compren, que la tengan, que la prueben. Y me digan si ya la probaron, díganme aquí abajito en comentarios qué tal les pareció, les gustó o no les gustó. La verdad yo estoy muy satisfecha con mi compra. Siento que vale, que vale, o sea, vale lo que es, vale cada peso que pagamos por ella, chicas. Yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.